Jonathan intentando cazar su prepsa para pedirle un cubo Jonathan más Tamara igual a Martina ¡Hola princesita! ¿Quién es la niña más guapa de este mundo mundial? ¿Sí? ¿Estás preparada para un día de playita? ¿Estás preparada para un día de playita? Ahora hay que bajar a desayunar, ¿a que sí? Vamos a bajar a desayunar que nos acabamos de despertar ¡Qué princesa! ¡Cosa bonita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sueño tienes! ¡Ahora te muevo el chupete! ¡Uy! ¡Ahora sí se te va a caer! ¡Gracias! ¡Que caiga el desayuno! Jenny se ha cogido hoy otra vez un desayuno a lo inglés y yo más españolizado Nos hemos despertado hace nada, hace un ratito pero nos hemos despertado más que nada porque estaban haciendo un ruido en la habitación de al lado muchísimo ruido así que ya se ha despertado la niña y ya nos hemos despertado todos si no yo creo que se nos pasa hasta el desayuno, ¿verdad? y nada, nos hemos vestido y ya nos hemos puesto el bikini y todo eso para ahora irnos a la playita así que vamos a desayunar y ahora nos vemos Pablo no quiere vivir esta niña mujer ¿Por qué no le apetece? ¡Martín! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? De la música otra parte ¡La oreja! ¿Que te vas a dar la agüita? ¡A la mamá te trae el flotador! ¿Quieres? no adiós chicos adiós y ahí va Natalia con su colchoneta entonces vas tú a por la colchoneta y me voy chau que quieres oye te quiere levantar levanta el culo quiere las patatas nosotros estamos comiendo patatas la excusa es el agua nos da hambre hola hola Roberto siempre está en remojo el jodido a mi el mar me da hambre me agota me entra de todo pez hambre cansancio pensar de que tengo que llegar a casa y todas las cosas que tengo que hacer y el polvo que ya se habrá acumulado que hará el mario ¿eh? que hará el mario oh bueno nosotras nos quedamos disfrutando de este ratito de playa hasta que vengan estos y nos tengamos que ir y tomando el suelito ¿tú Martín? Martín ya que te está muriendo el sueño ya nos vamos a ir ya nos vamos a ir a comer ¿verdad Cochi? y luego a la piscinita a la piscinita siesta y a la piscinita siesta Martín se ha quedado dormidita ¿te quieres que te grabe como me bailas? no está bailándome sexy ay acabamos de llegar de la playa y estoy súper cansada tengo ganas de echarle una hiper mega siesta pero antes hay que bajar a comer espero que nos tengan algo preparado súper rico delicioso nuestra última comidita hoy es nuestro último todo ¿verdad Kari? ¿qué? hoy es nuestro último todo ¿todavía nos queda un desayuno o una cena o una comida? pues una comida ¿está? bueno mañana comemos con mi madre y con mi hermano y William era mi mejor amiga de Alicante bueno la que tenía de Alicante mi querida palma ay tengo ganas de verla vamos a verla ¿ya? hombre claro qué guapo eres ¿no? mira que es guapa mira aquí que te miren lo guapo que eres que bonita te estamos esperando Jonathan te esperamos voy a tener que ir a por ti ¿eh? venga oh qué guapo y tú qué guapo eres oh guapitón no, 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 no y qué marda como si fuese nuestra casa ¿hemos venido a recoger o qué? hoy estamos comiendo tranquilitos muy tranquilitos yo me estoy inflando a patatas y lomito y Tamara coge comida la deja en el plato y se va ese es su modo super and in, ¿verdad? ¿eh? no me gusta se coge cosas que no lo sabe si le va a gustar se llena el plato y luego lo deja mentira no me llena el plato he cogido el postre, a ver, dinos una tarta que no te gusta y barquillo que no te van a gustar si, si, es tu plato favorito después de la tarta ay, señor bueno, Marti, tú sigas y pórtate bien, ¿eh? venga estoy sudando aquí necesito una buena oxígeno hemos subido 295 calones y ahora estamos bajando una rampa, ¿sabes? que luego vamos a tener que subirla y bajar 295 calones o sea, así, nada